Hola, bienvenidos un día más a mi canal FDGUNCHFAY y hoy vamos a hablar de la renovación de Araujo que se ha hecho oficial, pero sobre todo si os gusta el vídeo suscribiros y darle al like. El miércoles se hizo oficial la renovación de Araujo. El FC Barcelona y el jugador Ronaldo han llegado a un acuerdo para renovar su contrato hasta el 30 de junio de 2026. La cláusula de decisión queda fijada en mil millones de euros. Aparte me he podido informar del que el salario que ganaría cada año el señor Araujo sería de 3 millones anuales. El acto lo firmará de nuevo el contrato jugador uruguayo y se celebrará este viernes día 29 de abril a la una y media en el césped del Camp Nou que el acto es cerrado solo para aficionados. Con el siguiente programa, el programa de presentación. Primero el acto de firma por parte del jugador y después en el parlamento del presidente Joan Aporte y del jugador Ronald Araujo. El acto podrá seguirse en todo el mundo a través del Barça TV, Barça TV Plus a partir de la una y media horas de aquí de España. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, suscribiros, darle a la campanita para que lleguen las notificaciones de mis vídeos, darle a un like para que llegue la noticia de todos los curadores del mundo. Visca Albasa, Visca Cataluña y ya se sabía porque si era cierto que la renovación de Sergio Roberto se hacía, eso significa que se bajaba la masa salarial. O sea, ya teníamos margen de fair play financiero y con eso conlleva la renovación de Araujo y posiblemente en un par de semanas la renovación del señor Gabi. ¡Suscríbete al canal!